Este dispensador de bolsas para residuos de mascotas había sido instalado por la empresa de aseo Biota en el barrio El Recreo. Cerca de mil bolsas de uso gratuito para la comunidad, las cuales fueron hurtadas del dispensador ubicado en la Polideportiva Blanca Durán de Padilla. Sí, hace aproximadamente tres días estudiantes de una institución educativa violentaron la chapita del dispensador de bolsas y hicieron reguero, hicieron fiesta con todo ese dispensador de bolsas para recoger el excremento de los caninos. Te hago un llamado de verdad, por favor, a los rectores de esas instituciones educativas que traen a sus alumnos a hacer su deporte o de pronto que salgan temprano de su institución y se vienen para acá al parque y acometer pues estas locuras que hacen ellos acá en esto. Se le llamó la atención unas señoras vecinas que estaban acá, pero no hicieron caso y les valió nada pues. El dispensador se instaló la empresa de aseo Biota, nos lo obsequió acá al Polideportivo aproximadamente unos ocho meses. De otra parte, en este mismo sector, vecinos del lugar han decidido retirar las cestas de basura que allí habían sido instaladas. El mal uso de las mismas generaba incomodidad y contaminación en la zona ante la falta de cultura ciudadana. Yo traigo mi mascota, recojo el excremento y me lo llevo. No lo depositemos en las canecas. Ya vecinos desinstalaron dos canecas de depósito de basura porque no aguantaban los olores fétidos del excremento de los animales y de un ratón muerto y obviamente se apichó y no aguantaron. Recogieron, lavaron las canecas y las tienen guardadas. Lamenta a la comunidad del barrio El Recreo la situación presentada con el robo del dispensador y la decisión de retirar estos elementos que, en lugar de brindar soluciones, ocasionaron problemas de contaminación en el barrio.